Tengo algo que declarar. Paciencia, prudencia, verbal, contingencia, dominio de ciencia, presencia, ausencia, según conveniencia. ¿A qué se ha dedicado el PRN del Distrito Federal? Simplemente destruir todas las instituciones, como por ejemplo, permitiendo el matrimonio de Jotos, permitiendo el aborto. ¡Por favor, señores! ¡No podemos permitir que esa gente nos gobierne! ¡Por favor, señores! ¡Por favor, señores! ¡No podemos permitir que esa gente nos gobierne! ¡No podemos permitir que esa gente nos gobierne! Muy buenas noches a todas las personas. Como cada semana, esto es Miércoles, la sección de Política en 18, donde tratamos de abordar lo mejor de los memes de la semana, acerca de distintos sucesos políticos. Ya saben que como cada semana estamos Dani Zucco y la señorita Cometa, quien todavía no llega, pero pronto va a estar aquí ya acompañándonos. Y pues bueno, tanto la señorita Cometa como yo, así como las personas que dirigen este espacio regularmente los sábados, Daniel, Sirín Camacho y Saxton, somos fanáticos de lo que es la lucha libre. Entonces, justamente el viernes hubo una noticia que sacudió al mundo deportivo y también a la señorita Cometa como a mí. Así es, nos referimos a el regreso de la superestrella, mejor conocida como CM Punk o Phil Brooks. y pues básicamente todos fuimos esta persona, Michael Scott, cuando, ese no es, básicamente todos fuimos Michael Scott cuando regresó CM Punk. Entonces, ya saben que luego tenemos problemas para compartir los memes. Aquí está. Es un meme muy, muy de nicho, realmente aplica nada más lo que es para, les digo, para los fanáticos de la lucha. En este caso, les repito, tanto Saks como yo somos fanáticos. Entonces, pues, aquí tenemos al güey Michael Scott, ¿no? Oh my God, okay, it's happening, everybody stay calm. Y pues como yo no lo puedo replicar, ni siquiera llegar a los salones a la gran interpretación de Steve Carrell, lo pongo aquí para que ustedes lo, lo, lo escuchen. Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. Wait, 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 wait. Everybody stay calm down. Hola, señorita Cometa. Señora Raman, perdón, oí. Sí, ya se cambió, ¿no? Ya despedimos a esa persona. Mira, y yo justamente diciendo que era una fanática de la lucha libre y estaba compartiendo el meme del regreso de CM Punk. Ah, sí, es... También soy fan, también a mí me gusta la lucha libre, ¿no? Ah, ¿también? También, sin duda alguna. Okay, bueno, pues un gusto conocerla, señorita Raman. ¿Cómo está? Un gusto, este, mi queridísimo Danizuko. Pues, les comentaba que fue un gran momento para los fanáticos de la lucha libre. Sin duda nos movió hasta el alma. Sí, sin duda fue hermoso, este, ya viven los memes, ¿no? Igual el meme de Ludovico Peluche, ¿no? Con la flyera de CM Punk, este, yo creo que refleja en gran medida los sentimientos de una nación. Sí, exactamente, iba, justamente iba a decir eso, no lo pude haber dicho mejor. Pues bueno, para ya empezar formalmente con el ámbito político, pues, no sé si nos pudieras hablar acerca de este bonito meme. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver. Ah, es tesoro, ¿no? Pues como sabrán, los dirigentes del PRI, PAN y el PRD, ¿no? Bueno, lo que queda del PRD, fueron a la OEA, ¿no? A Washington, a las sedes de la OEA, para llorar, ¿no? Para llorarle al encargado de la OEA, Luis Almagro. Porque, pues, en México, ya saben, ¿no? El narco intervino en las elecciones para costarle al PRI, al PAN y al PRD algunas gubernaturas, porque ellos claramente traen mucha base social, ¿no? Sí, en especial al PRD. Sobre todo el PRD, ¿no? Ya ves que es un éxito andante. Y, pues, bueno, entonces, por eso dice el meme, ¿no? Bueno, el cartón dice, este, que poca, los perseguidos políticos mexicanos me robaron la cartera. De Patricio, ¿no? Pues, ingenio mexicano, simple, conciso, creativo. Y han estado en su gira, ¿eh? No solamente ellos. Y hablando del PRD, Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, si no me equivoco. También estuvo hace algunas semanas con este, con el presidente de la OEA. Ya están ahí tomándose la foto del recuerdo. Es como si fuera Navidad y el presidente fuera Santa Claus. Le están pidiendo de regalos o en su lista de deseos. Que, pues, por favor intervengan y cancelen las elecciones que se llevaron. Los resultados de las elecciones que ocurrieron. Son las que perdieron, quiero aclarar. Ah, ok, bueno. Obviamente, ¿no? O sea, tampoco son tan tontos, ¿no? Sí, no, realmente no lo había pensado así. O sea, uno podría pensar, no, están salvando la democracia. Pero ya cuando uno la reflexiona, dices, ¿también las tuyas? ¿También donde tú ganaste? O esas vas a decir, no. Ahí sí ganamos. Esas son otras. Ahí el narco no existe. Ahí sí ganamos limpio. Como debe de ser. Ahí sí, el narco no existe. Por ejemplo, todas las diputaciones que ganaron en el norte, esas no. Esas no. El narco ahí no existe. La hipocresía total. Pero bueno, además de eso, el tema que nos reúne aquí el día de hoy, hermanos y hermanas, no es ni el perianerredismo, que pues ojalá muera próximamente, ni tampoco es el regreso de CM Punk, sino la huida de nuestro Mesías para el 2024, el señor Ricardo Anaya. Ricardo Andrés, Manuel, Anaya Obrador, por favor. Exactamente. Ricardo Anaya huye del país. Y esto es un meme que ya se está volviendo bastante favorito de este ámbito político. Entonces, Ricardo Anaya huye del país. Latinus. López persigue políticamente a Anaya. Va a encarcelar a la oposición. Reforma. Como en Venezuela, López comienza a encarcelar a opositores. Va por Anaya. Milenio. Amlo tiene miedo. Ricardo Anaya sale del país ante posible persecución política. A ver, Zach, si nos apoyas con los últimos dos. Los últimos dos son el mejor de todos. Bueno, no, el mejor de todos es el último, pero bueno. El Chapo Cero. Se peló Ricardo Anaya. FGR a punto de arrestarlo. No más le faltó decir. Amlo humilla a Ricardo Anaya. Sí, y a ver, yo quisiera hacer una imitación de la voz del Chapo Cero. Y espero que sea el Chapo Cero. Es que luego me confundo entre youtubers de izquierda. Se peló Ricardo Anaya. FGR a punto de arrestarlo. Así es, amigos. ¿Cómo ven? Nuestro cabecita de algodón ya está erradicando la corrupción. Ha habido mejores interpretaciones en este espacio. Por favor, evade mi Grinch leyenda del último. Suenan, suenan, este, ¿cómo se le llaman? Los grillitos. Bueno, el otro, el mejor de todos, o el mejor periódico, el más imparcial, donde hay mejor periodismo en México, el gráfico. Ricky Ricky Profugín. Nos vamos a aventar los memes acerca de la huida de Ricardo Anaya y ya después hablaremos un poquito más al fondo de este pequeño personaje tan peculiar. Por favor, Sax. Dice, estos son algunos de los disfraces que podría estar utilizando Ricardo Canayín Anaya en su fuga. Hombre de pueblo, obviamente como Pepe el Toro. Y con cabello, porque ese es su nuevo look, ¿no? Ahora es un hombre que tiene cabello. Que al parecer le da más carisma y lo hace más agradable para las personas. Yo diría que lo hace más chistoso. Porque ya vimos que nadie le tomó en serio su vida y todos se burlaron. Pero bueno, hasta la gente que no es pro AMLO, ¿eh? Eso es lo más chistoso del caso. Bueno. Víctima de la intolerancia, obviamente ahí. Sacando cosas de la Inquisición, ¿no? A un panista, ¿no? Pero bueno. Hombre perseguido. Ya saben. Revolucionario, maderista, etcétera, etcétera. Estrella de cine. Con el famoso afodo de Chicken Little. Es la mejor caricatura que le pudieron hacer. Si lo oye a encontrar, cuide su cartel. Todo un caso este hombre. Ojalá se consiga un buen disfraz como los de Enrique Peña Nieto. Es lo único que le deseamos. Uf, esos son los mejores disfraces, ¿eh? Debería pedirle consejos. Sí. Lástima que no le quede bien a Peña Nieto. Ni viceversa, ¿no? Ni viceversa. A Bersax. Ah, este. Mírenlo. Enfrentando como... Enfrentando... ¿Qué dice? Mírenlo. Enfrentando como un animal su desafuero. No como el señorito. Voy a tener que estar fuera una temporada. Y ni siquiera lo han... Ni siquiera tienen cargo, ¿eh? Ni siquiera lo han... Este... Bueno. Ya. Ahorita ahondaremos más en su caso particular. De hecho, o sea, al final el vato nomás tiene un citatorio. O sea, realmente... Está ahogándose en un vaso de agua. Bueno, eso creemos. Habrá Dios el que sabe detrás de todas las cosas que puede haber hecho. Mártir. Mártir de la democracia. Hasta las orejitas. Tipo salinista. Qué... Qué hermoso cartón, ¿eh? Qué buen trabajo. Y lo chistoso es que Felipe Calderón estaba como muy ofendido por lo que pasó. Ya sabes, ¿no? Qué persecución política, maldito AMLO. Pero al mismo tiempo ya está... Ya está moviéndose en el pan para quedarse con el partido otra vez. Aprovechando que... Que Ricardo Ana ya no está. Lo cual es muy chistoso, la verdad. Oportunistas, como... Como siempre. Efectivamente. Bueno. Los nombres de los Simpsons siempre son buenos, ¿no? Aquí tenemos a una persona huyendo con... Maletines llenos de fajos de... De dólares, de dinero. Señora Naya, ¿huye usted del país luego de... Luego de enriquecerse con sobornos? No, pequeña. Es que... Ay, no veo lo que dice aquí abajito. Es que ya acabé de combatir el comunismo y debo volver a Atlanta. Real. Real. La pobre Lisa tan ingenua como siempre. Creyéndole a personajes que la van a defraudar. Lo curioso de esta historia es que Ricardo Ana ya asegura que tendrá que irse del país. Pero lo que todos se preguntan es... ¿Que no es... Ricardo Ana ya ni siquiera vive en México? Exactamente. Se va... ¿Acaso se va de refugiado político a... A un lugar donde lo tengan comiendo café y galletas? ¿No? Pero... Tendremos un video donde hablamos acerca de eso. Por supuesto. No podría faltar este bonito cartón. Dejeme ver cuánto tiempo nos queda. Para ver si le metemos velocidad. O nos apuramos. Ok. Todavía... Todavía tenemos tiempecito. Este es de Monero Rictus. Y pues siempre el sujeto se caracteriza por su... Por su habilidad y por su talento. En fuga. Aquí tenemos al hermano de López Obrador con un sobre. Y en la otra mano con un... Con una bolsa con billetes. Aquí dibujó unas gaviotas. ¿Por qué? Porque pues tuvo tiempo y dijo... Ah, dibujó unas gaviotas. Fue el toque. El toque que lo hace profesional el trabajo. Yo creo. Este... ¿Cómo se dice? Aquí está AMLO. Porque pues AMLO es un ganso. Con su espada de madera. Con esta cosita de lo que es la justicia. Pues básicamente este es el símbolo de la justicia. ¿No? Y pues Anaya... Y ojo. Hay que hacer la aclaración. Este símbolo o estos colores. Si nos ponemos muy meticulosos y analizar y bla, 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 bla. No solamente dibujó a Anaya ya con cabello. Sino que estos colores son parte del partido... Espero no equivocarme. Demócrata en Estados Unidos. Que son como los buenos. Los republicanos. Donde estaba Trump. Pues son como los conservadores. Como los malos. Entonces los colores no son de gratis. Los colores lo están representando como un demócrata. Y ojo también. No hay demanda contra los hermanos de López Obrador. O no hay demanda que se conozca. Nadie la ha presentado. Sí, esta cantaleta de... Yo voy a declarar al reclusorio. Pero si tus hermanos me acompañan. Pues sí, pero primero que alguien los demande. Dios mío. Todos queremos que no haya corrupción en este país. Pero si nadie mete una demanda. ¡Tú demándalo, Ricardo! Efectivamente. Pues que aproveche, ¿no? Pues sí, voy. Es de una vez mi demanda o algo. Dios mío. Y tú, Ricardo Loret. Si es el que sacó los videos, ¿no? Ese es el hombre indicado para hacer ese trabajo, ¿no? Ay, esta oposición. Por favor, Zax. Argentina. Voy a afogarme. Mi mala imitación argentina. Español. Voy a afogarme, tío. Estados Unidos. I'm going to run away. Italiano. Bueno, esto puede escapar. México. No, no. No te tengo miedo, Andrés Manuel. No me voy de México porque soy inocente. Me voy de México porque soy inocente. Eso. Eso pedo. Muy bueno tu italiano, ¿eh? Gracias. Explicito. Cuando los de Coppel te dicen que aún les debes de la licuadora que compraste a Messi sin intereses. Voy a tener que estar fuera una temporada. Espero que sea muy breve. Eso es algo que nos ha pasado a todos, yo creo, ¿no? Efectivamente, en especial a la gente de izquierda porque todo el mundo sabe que la gente de izquierda son hipócritas y pobres, además. Claro. Perdón. Tenemos todos los defectos posibles, así que... A ver, en un país de leyes, Andrés Manuel, los delitos se persiguen. Tres doritos después. Voy a tener que estar fuera una temporada. Espero que sea muy breve. Pero en México la ley no se consulta, se aplica. Efectivamente. Pero si la consulta es un dictador. Digo, si la aplica es un dictador. Y si la consulta es tibio, es un pinche... Incompetente. Incompetente. Líder débil y demás. Ya saben. Ricardo Anay. Voy a tener que salir del país porque incomodo hablo con mi proyecto y mis críticas de la administración. Estas son las consecuencias políticos. Los caminos de la vida no son como yo creía. No son como yo pensaba. No son como imaginaba. ¡Tamá! ¡Qué buena rola! El Virgen Anaya y el chat hablo. Y bueno, ya para irnos despidiendo de este bonito espacio. Quedándonos con estos 16 minutos. Y lo vaya lo poco que podamos hablar acerca del temita. Pues hace mucho que no teníamos sketch. Entonces, adelante con el sketch, señor productor. ¿Novedad? ¿Mande? Ah, sí. Gracias. Pues con la novedad de que López Obrador me está amenazando. Pero ¿saben qué? Se la va a persinar. López Obrador, no te tengo miedo. Y menos a la justicia mexicana. Porque son tan incompetentes que no pueden hacer ningún tipo de colaboración con el gobierno de Estados Unidos para que me detengan aquí en mi mansión de Atlanta. La que se ve aquí al fondo. Además, ¿mande? ¿Cómo de que son los en el guión? Pues es mi mansión. 10 personas de servicio por cada nivel. Seguridad privada. ¿No? ¿No lo puedo decir? ¿No? Vamos de nuevo. Con la novedad de que López Obrador me quiere meter a la cárcel. Con el testimonio de dos testigos balines. ¿Qué gran sujeto el del video? Es lo único que puedo decir. Efectivamente. Se parece mucho a Ricardo Anaya. ¿Verdad? Yo también dije lo mismo cuando lo vi. Muy buena imitación. Pues Ricardo Anaya está en México, ¿no? ¿Qué le hace al cuento? Y en efecto, si uno presta realmente atención a sus videos, si uno se pierde en sus bonitos ojos color miel, Ricardo, uno podrá notar cómo es que está leyendo un guión. Claro. Como en la televisión. O sea, realmente no lo dice de corazón. Realmente lo está leyendo. O sea, es todo muy producido. Esta difusión del fondo. Esto de que me quito el cubrebocas antes de hablar. Y luego me da COVID en mi propia casa. Es que es un chiste, ¿no? O sea, y nótenlo. Cómo a partir de este sexenio, o sea, de que regresó a la política mexicana, cambió totalmente su forma de hablar. Ahora utiliza muchas palabras coloquiales. Se escuchan súper falsas. Como si hasta a él le costara trabajo decirlas. Es como si hasta a él le incomodaran. Sí. Comienza a decir, me quiere agarrar a la mala. A la mala. Me está pregando a la mala. Exacto. Y cosas así, este. Ahí está. Ahí está. Cosas. No, había otro. ¿Cuál era el otro que decía? Ya se me olvidó. ¿Quién sabe? Pero ese señor, pura falsedad. Sí, es un robot. Es un robot. La verdad es que no entiendo cómo hay gente que realmente lo ve como un líder. Un líder social. O sea, no sé. O sea, ni Mead se veía tan falso. O sea, imagínate. Bueno, es que. Es que God Mead. No, pero Mead también es un niño rico que no sabe ni nada del país. Y sonaba mucho más creíble su discurso que el de Anaya. O sea, imagínate qué tan mal está Anaya que un político que estuvo en los peores sexenios del país sonaba más creíble que él cuando él no tiene, digamos, que una carrera política muy amplia. Pues mira, vamos a... Yo creo que dedicarle más tiempo sería seguir haciéndolo un personaje relevante en la vida política nacional cuando pues es un chistecito, ¿no? Por eso le dedicamos 17 minutos de memes acerca de él. Porque es un chistecito. Entonces, para ir cerrando, yo quiero comentar que quizá, y lo voy a hacer mucho énfasis en el que quizá, pues sí lo quieren encarcelar. Y quizá, tal vez sí están con esta cuestión de saber cómo le hacen para modificar la declaración y en efecto encarcelarlo, ¿no? Pero pues también, Ricardo, pues es estúpido porque no aprende de... O sea, si fuera inteligente vería lo que pasó con López Obrador, ¿no? Y diría, bueno, pues me voy a la cárcel, me hacen mártir, todo el PAN intenta hacerme figura presidenciable y salgo. Salgo ante la presión de los panistas y de algún sector de la población. Pero, pues bueno, el señor al parecer sí tiene miedo. Por algo tendrá miedo y más importante aún, yo creo que ese miedo viene del hecho de que sabe que realmente no tiene una base social que lo apoye y de que si termina en la cárcel nadie va a mover un dedo por él más que las cúpulas palistas, pero que la sociedad ni se va a inundar lo que va a provocar que no salga y efectivamente no llega al 24. Vamos a seguir viendo cómo se desarrolla esta bonita historia, por lo mientras hoy como es youtuber, pues ya dijo que retaba a los hermanos de AMLO con el reto acompaño a tus hermanos, con el reto, perdón, vamos al reclusorio con los hermanos de mi enemigo político, entonces, pues a ver qué pasa con este bonito personaje de la política mexicana. ¿Algo más, Ax? Pues yo digo que si Anaya ya oficialmente es youtuber y ya es menos político cada vez, yo creo que el chapucero puede transmutar a un político, ¿te lo imaginas? Nada más, con su bonito son, con su bonito tipo de, sí, sus expresiones, ¿no? tan ilustrativas, ¿no? AMLO humilla, en lugar de decir AMLO humilla, diría Nacho Rodríguez humilla a Ricardo Naya, Nacho Rodríguez humilla a López Obrador, ¿te imaginas? Está tardando. Muy mezclado a cómo se ha visto la vida política y la vida de internet, ¿no? Ya lo tuvimos con Just Top, con muchos otros personajes más, entonces. Ya lo vemos con Sammy, ¿no? O sea, él es un cibergobernador prácticamente. Exactamente. Pues nos estamos viendo la próxima semana en miércoles, gente, y pues nos vemos mañana en Chik News. Esto ha sido todo. Adiós. Bye, bye.